Estos dos artistas que ustedes ven acá son de mis favoritos, Shakira, por siempre, desde su primera canción me ha encantado, me he enamorado y Bad Bunny, con el pasar de los días me he empezado como a meter en la onda de Bad Bunny y me encanta mucho la música de él, pero esto no se trata de la música de él ni el uno ni el otro, no, 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 eso se trata de cómo son ellos como seres humanos y como personas, claramente eso no se puede controlar. Y quería ponerles un par de ejemplos, por aquí vemos a Shakira en el aeropuerto, a pesar del drama y el amarillismo que hay por todos lados, ella tiene tiempo de atender a sus fans en el aeropuerto, que obviamente es donde el momento que uno está más estresado y ocupado, y tiene tiempo de tomarse una foto y firmar un artógrafo. Y lo comparo justamente en el club donde Bad Bunny justamente está allí y parece que alguien le tomó una foto, un video que a él no le gustó y que vio el celular y se lo dio a otra persona como que no le gustó. Entonces se ponen a pensar qué clase de artistas estamos viendo o estamos consumiendo últimamente. Hay otro ejemplo que quería compartirles, es justamente por aquí les pongo otra de Shakira, donde ella está en el carro de ella y llegan unos fans y obviamente para el carro, no le importa quién está allá atrás, y se toma la foto con sus fans y sus autógrafos y muy feliz. Comparado con obviamente Bad Bunny, va caminando por la calle y una chica la empezó a grabar como que estaba haciendo un live, aún no se sabe qué estaba haciendo la chica con el celular o cómo se le aproximó y él cogió el celular y como pueden ver lo tiró al río o al mar, no sé dónde lo tiró, pero el celular está perdido. Y obviamente quería compartirles esta imagen porque son dos personas que son muy diferentes y me gustan mucho y me encantaría ver un dueto de estos dos, aunque después de esas circunstancias yo creo que Shakira va a estar como a metros, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de los artistas que hacen esto como lo que hace Bad Bunny? ¿Qué opinan ustedes de las reacciones o de cómo se presentan los artistas? ¿Qué opinas tú? Déjame saber, ¿quieres ver un artista como Shakira que tiene tiempo para sus seguidores o un artista como Bad Bunny que solamente paga un concierto y véanme desde lejos pero ni se me acerque? No sé, yo obviamente en mi punto de vista lo único que puedo decir es que no, no estoy de acuerdo de la reacción de Bad Bunny, no me gustó, pero obviamente eso no lo hace un buen artista, pero no lo hace un completo artista, no sé si me hago entender, pero déjenme saber sus opiniones al respecto y listo, bye.